En esta oportunidad tenemos a Kif Nava, él es de México. El título de la ponencia es El Metro Cuadrado. Kif Nava es especialista en publicidad. Su experiencia se basa en la creación de campañas de comunicación integral, ATL, BTL y digital para cuentas comerciales y políticas, creando estrategias de comunicación para servidores públicos, candidatos y gobiernos. Participó en campañas presidenciales en México, Guatemala y Panamá. Tiene 19 años de experiencia avalándolo en el ámbito de la comunicación. Kif, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días también por allá, muy bien. Un placer y un honor estar aquí. Te dejo entonces tu ponencia. Gracias. Si me comparto la pantalla. Compré a todos. Listo. Buenos días, yo soy Kif, yo soy publicista. Qué buena ponencia del colega que acaba de participar. Me pareció muy interesante lo que dijo, aunque él me quedé con algo que de todo lo que dijo. Cuidado con los publicistas, ¿no? Yo le diría que no ha trabajado o tal vez los publicistas son dependiendo. Somos contadores de historias. Hay una excelente estrategia. Va a haber una excelente historia que contar. Eso es lo que lo que hacemos prácticamente los publicistas. Pero bueno, lo que nos toca ahorita vamos a empezar a platicar de la ponencia que se llama el metro cuadrado. Esto es bien importante y es bien importante señalarlo que en Latinoamérica todos los partidos les están hablando a todos los ciudadanos. Pero que creen lo que la mayoría menos quiere escuchar es de política. Es algo, es una reflexión que hay que tenerlo bien claro, porque puede haber campañas en Honduras, puede haber campañas en Costa Rica, puede haber campañas en Paraguay. Puede haber campañas en México, pero lo que la gente menos quiere hablar es de política. Se han de preguntar por qué. Esa es una gran interrogante que seguramente les surge a la mente en este momento. Y la respuesta es muy sencilla. Porque el COVID nos arrebató a algún familiar o a un conocido. Estamos entrando en el imaginario colectivo de la gente, lo que la gente realmente está esperando y lo que la gente realmente está viviendo. ¿Por qué? Porque nos arrebató el trabajo conforme nosotros lo conocíamos, conforme lo hacíamos. ¿Y por qué? Porque seguramente nos arrebató la vida, la vida misma. Y si no, me creen, pues tuviéramos de manera presencial, no vía Zoom, en Perú, exponiendo cara a cara. O sea, esta es la nueva vida COVID. Nos gusta o no, pues tenemos que adaptarnos. Independientemente de esto, el reto tanto de los publicistas como los consultores, como los que se encargan de la data, cada vez se ha profesionalizado más este ambiente y cada vez se ha vuelto más complejo. Porque hoy por hoy estamos viviendo con un con una máscara y hoy por hoy la podemos tener la mejor campaña. Ahorita que 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 va a haber elecciones en varios países pueden tener la mejor campaña, pero que creen si la nota la da que no hubo. Ustedes pueden generar el mejor spot del mundo y ese spot van a decir puta está increíble. La vamos a romper y ya hicimos los los análisis, es exactamente lo que la gente quiere. Pero si la nota fue no vacunaron a la gente, todo lo que hay en ese en ese imaginario colectivo de la gente, su su campaña deja de ser relevante por lo que hoy por hoy estamos viviendo. A mí me gusta hablar mucho de ese tema. Pues hablemos de los jóvenes, no al sí a los que dicen que la política no les importa y la que todos los consultores dicen. Bueno, aunque nos saquemos tanto por ciento, los jóvenes estamos del otro lado. Pero adentrémonos un poquito aquí. Me gusta hablar de esto. Analizando en general los jóvenes de Latinoamérica y tengan en cuenta la metodología que mi empresa y yo pongo en marcha y aplico en cada campaña que nos invitan. Es bien sencilla. La gente ama, llora, se enamora, se desenamora vía el celular hoy por hoy. Nuestra vida cambió. Entrando un poco en materia, hablemos de los jóvenes. Su vida está en el móvil. Dicen que no les interesa la política. Le da igual quién se tira de candidato. Eso es como habitualmente llegas a una campaña y es el escenario en toda Latinoamérica. Esta es la otra interrogante. ¿Cómo lo hacemos para comunicarnos con ellos en la hora de COVID? Cuando justamente ellos tienen los ojos puestos en todo, menos en nada que huele a política. Y lo podemos ver en la campaña pasada de Ecuador. Cuando decían que los jóvenes iban a menear la balanza y empezaron a focalizar el tema de los jóvenes. Y bueno, el resultado se cuenta solo. Siempre digo que regresemos a lo básico. Back to the basic. ¿Por qué? Viene otra gran interrogante. ¿Qué deberíamos hacer o qué debemos hacer cuando nos cuando nos topamos con escenario de que a los jóvenes no les interesa la política? No les interesa de qué va y no les interesa más que su teléfono, porque aquí está su medio de comunicación. Aquí hablan, se comunican, hacen todo lo que quieran y la política en su cabeza está en tengo que ir a la escuela, no quiero ir a la escuela, no me han vacunado, quiero vacunarme. Y encima de todo ese tsunami de información que hay en diario, entra un candidato, entra otro candidato y entran miles de candidatos queriendo invadir y entrar a tu casa cuando en tu casa no quieres entrar a nadie. Cuando tu metro cuadrado no te interesa que te vengan a hablar de algo que no tenga que ver con algo relevante en tu vida. Es lo que siempre, después de que trabajamos de manera conjunta con los consultores y ellos fijan una estrategia, que es lo que yo hago. Tenemos que provocar o tengo que provocar o mi equipo tiene que provocar o los que estén en la campaña tenemos que provocar que ellos se cuenten en una historia. Esto es bien complejo y bien fácil a la vez. El comercial, el spot, el contenido digital, el meme, el video, el lo que usted, el GIF, el video informativo. Cuando sale de tu teléfono a una mesa, en ese momento tienes doble check. Cuando lo ven, tiene check y cuando lo sale, tiene doble check. Tienes que ser lo suficientemente no creativo, sino innovador para que ese contenido de la gente o del candidato de lo que hablamos. El chico lo ve aquí o la chica lo ve aquí y esto sea fuente de inspiración para que él se atreva a colocarlo y cuente una historia fuera del celular. En ese momento la campaña tiene doble check. ¿Por qué? Porque si no somos lo suficientemente analíticos, si no somos lo suficientemente buenos, si no somos lo suficientemente sensatos y prudentos para que provoquemos una historia que ellos cuenten acerca de nuestro candidato, esa campaña va a atender, va a atender al fracaso. Es bien importante. Primero tenemos que provocar que ellos cuenten una historia, pero nosotros estamos aquí para decir qué quiero, qué historia quiero que ellos cuenten. No es lo mismo contar una historia de decir, ah, mira, tengo un candidato, ah, pues mira, parece que el candidato tiene nexos con el narco y ahí tu campaña se fue. O mira, ¿qué te fue este candidato? No, mira, este candidato ha tenido muy buen trayectoria, lleva tres años haciendo buena legislación o está transformando su municipio o está transformando su estado, transformando su cantón o transformando su colonia, su región. Es bien importante. ¿Qué historia quieren que cuenten? Hay 360 formas de contar una historia. Yo les puedo decir, miren, les vendo un teléfono que tiene tres cámaras, no? Pero también les puedo decir, les vendo un teléfono que no tiene teclas de este lado. Es dependiendo del lado donde te pares, es la historia que tú puedes contar. Hay 360 formas de contar una historia. Yo trabajé en publicidad comercial y en publicidad comercial tiene 360 días para vender algo. Perdón la expresión y en la política tienes solo unas horas de un día para que puedas generar que voten por ti. Es bien importante saber qué historia quieres que ellos cuenten. No se trata de tener videos bonitos ni de fotos bonitas. No se trata de que el community manager le diga no, tío, yo te tomo las fotos o el video y no gastes, no inviertas. Es cuando tú contras a un publicista, contras al estudio de mi empresa. No dedicamos específicamente a contar historias, no de fotos bonitos ni mucho menos videos bonitos, sino de definir al candidato. Eso bien importante tiene que definir un candidato como el candidato de que es el candidato del empleo, es el candidato de las obras, el candidato de la universidad, es el candidato de la seguridad, es el candidato de qué, porque ustedes no definen a ese candidato que creen, los de enfrente los van a definir. Esto es bien importante que lo tomen en cuenta. Tienes que contar una historia. Si esa historia es la correcta, automáticamente vas a definir a tu candidato. Si el de enfrente tiene una gran estrategia y no cuenta una historia que genere empatía con el votante, puedes tener mejor estratega, pero si no cuentas una historia que sea relevante para el metro colado del votante, esa estratega no sirve, aunque siente parido por Dios, aunque diga que tiene todos los premios, aunque lo sea ángel y lo que ustedes quieran. Esto se trata de contar historias y definir a candidatos. ¿Por qué tengo que votar por él y por qué no tienes que votar por él y por qué tienes que votar por mí? De eso se trata la elección, de entender de qué va la elección. Si no lo tenemos claro, va a ser muy complicado que nosotros nos definamos, porque el de enfrente va a decir es un corrupto, es un retero, es narco, es que a su mamá, es que a su hermano, y automáticamente nos van a poner ese lastre que es complicado que te lo puedas quitar. Si no te defines antes, ¿qué te define el de enfrente? Aquí viene lo importante, aquí viene la metodología que hemos desarrollado, que se llama el metro cuadrado. Y eso sería un poco complicado e invasivo, pero lo que nosotros hacemos es invadimos el metro cuadrado. Ustedes saben que en esta vida COVID, en esta época COVID, lo que menos quiere la gente, evidentemente, es que hablen de políticas, recapitulando un poco el tema. Y si nosotros no somos locientemente capaces de decir y de hablarle al metro cuadrado de la gente, pues la gente no les va a ser relevante lo que hagamos. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Imaginémonos que este es nuestro metro cuadrado, ¿no? Y tú ahora es un metro cuadrado. Un metro cuadrado, extiendan un brazo así, ¿no? Y seguramente es un metro. Y ahora denle la vuelta, y lo que expanda su metro cuadrado es lo que a ustedes les interesa. Es decir, lo que está aquí me importa. Tomen en cuenta esto. Si van a hacer una campaña, lo que está aquí me importa y lo que está afuera no me importa. Es decir, si tú vas a una mesa a comer y está tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu novia, lo que platiquen entre ustedes le importa, no lo que venga a decirles un candidato. Con todo respeto, es importante que ustedes le hablen al metro cuadrado de la gente para que la gente diga, claro, esta es la respuesta a lo que yo estoy requiriendo en este momento. Si hacemos un contenido, imagínense, un silencio comunica, un meme comunica. Si hacemos un meme, que ese meme se distribuye entre la plática de la gente, estamos invadiendo el metro cuadrado. Hacemos un spot que sea locientemente relevante para que encima de todo este signo de información que recibimos día con día, con esta nueva vida, más bien con esta vida COVID que tenemos, estaremos invadiendo el metro cuadrado. La gente tuvo un estudio que leí que decía que la cocina en la pandemia y el horno fue el lugar más utilizado en el año pasado porque la gente se metió a su casa y al meter a su casa evidentemente hubo altas desriborcios, seguramente se volvió mucha gente, hubo violencia familiar porque la gente no se conocía y ahora que salimos nuevamente a la vida común y corriente como la conocíamos, pero ahora con nuestro con nuestro máscara, nuestro cubrebocas o como le digan en su país, evidentemente la gente está bloqueada en muchas cosas, pero si somos lo suficientemente inteligentes y tenemos una estrategia buena y podemos invadir y contar una historia y que ellos la repliquen y se la cuente del metro cuadrado, estaremos del otro lado y nuestros candidatos podrán hacer estos candidatos que puedan tener una comunicación poderosa y a su vez si estamos definidos y hacemos esta polarización de por qué él no y nuestros candidatos sí, las campañas pueden tener una relevancia diferente, pueden tener una opción del candidato a que sea el menos conocido, al más conocido, al más votado y al ganador. Eso es lo importante. Lo importante es que invadamos el metro cuadrado, que lo invadamos con data porque sin data no hay estrategia y sin estrategia todo su ocurrencia. Debemos hacerlo. Me da mucha risa porque mucha gente dice tenemos que hacer publicidad disruptiva, ¿no? Yo llevo 22 años haciendo comunicación, 10 años de mi vida me dediqué a hacer comunicación, publicidad comercial y los últimos 12 publicidad política y me da mucha risa que decían es que tienes que ser disruptivo. Ahora la palabra me va a ser disruptivo cuando la gente no tiene que es disruptivo. Yo digo que tienes que ser un contador de historias, que estés consciente y que sepas y que estés cercano a la gente porque nosotros le hablamos a la gente cuando el consultor se pone en la silla de qué es el consultor y qué es el que más sabe. Ahí estamos mal. Las campañas tienen que ciudadanizarse. Tienes que generar empatía con la gente para que así puedas. Rápidamente se preguntarán por dónde comenzamos. ¿Qué historia cuento? ¿A quién se la cuento? ¿Lo subo a redes o lo meto a pauta? ¿Le escribo mensajes a los millennials? ¿Les hablo TikTok? ¿Lo subo a Instagram? ¿Publico historias que me vean cercano? ¿Se han de estar explotando la cabeza de qué hacen? Yo les digo que conozcan a sus audiencias y que invadamos el metro cuadrado. Y recuerden que sin estrategia todo es ocurrencia. Me pueden buscar aquí. Estaría increíble tener ahí una retroalimentación de preguntas. Me encantaría escucharlos. Un momento, Keith. Vamos a esperar que Milagros nos apoye para leer las preguntas. Claro. Hola, por acá. Vamos a leer algunos comentarios y o preguntas que se han generado con Keith. Ya está con nosotros también en sala Viviana Arias, que empieza su ponencia entiendo a las once y cincuenta y cinco, por lo que todavía tenemos unos minutos entre que la presentamos. Y ella ingresa. Ok. Algunas de las preguntas que podemos encontrar o comentarios para acá. En México somos el 33% de la población. Total, claro que somos de suma importancia en la política. Saludos para Keith. Uno de los consultores más creativos de Latinoamérica. Y, bueno, si es cierto, hemos hecho un tuit también de Keith, el cual dice así. No importa. Y con esto cerramos y lo despedimos. Y veo que... Un segundo, estoy respondiendo a Liliana. Ya, ya estoy con micro, Sandrita. Ok, entenderán que coordinamos a la vez varias señales, pero quiero leerles este tuit. No importa si te consideras un consultor parido por Dios, si no le hablas al metro cuadrado a la gente no conectada. Creo que esto resume absolutamente toda la ponencia de Keith y se ha enfocado mucho en que es indispensable, básico, el tema de la publicidad. Por supuesto, el tema de la campaña en tierra, del porta a porta, pero la publicidad. Contar historias. Narrar es clave. Milagros. ¿Cómo estás, Keith? Sí, la verdad es que es medio complicado con que me silencian. Ok, a ver. A ver, déjame ver. En México somos... En México somos el 33% de la población total. Claro que somos de suma importancia en la película, en la política, perdón. ¿Es especialista en publicidad? A ver, no veo alguna pregunta todavía. Dice, ¿cómo hago para seducir? Acá está. ¿Cómo hago? Exacto. ¿Cómo hago para seducir al joven que no le interesa política? ¿Cómo lo enamoro, lo impacto? Solo esa pregunta, por favor. Mira, esto es bien sencillo. Muchas gracias por el espacio. Este, esto es bien sencillo. Háblale algo que le interesa al joven que no sea política. La gente ama, llora, ríe, se enamora. En todo el mundo duerme, dice groserías. O sea, la gente hace todo en toda Latinoamérica. Háblale y genera un vínculo de persona a persona y después le suman la política. Es el secreto. Y si no, échame un mensaje y ahí yo te ayudo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Hay otra pregunta a mí. Ahí hay otra pregunta. A ver. Que Viviana logra conectarse. Está en el aeropuerto. Ajá. Pero está preguntando conectarse. Ok, acá está. Contar. Contar una historia es partir del presente y vincularlo al futuro. En ese sentido, ¿cómo movilizar los intereses y motivaciones en tiempos del COVID? Pues si es que contar una historia, la vida cambió. Y evidentemente la gente desde, dirían en Costa Rica, desde el Pulseador, diríamos en México, desde el Chambiador, desde la persona que se levanta a buscar todos los días el sustento, pues tiene una historia. O sea, tienes que encontrar la manera en que nadie ha contado esa historia para que cuando la cuentes, independientemente, le aplausas a algún spot en la tele o un clip en redes sociales o un espectacular, la gente invas, la gente les está hablando al metro cuadrado y la gente entienda que le estás hablando a él de una manera diferente. Es un reto, ¿no? No dices, ah, pues vamos a contar. O sea, tienes que meter la ciencia, la data, el talento y la vida de la gente, ¿no? Es como un, metes todo en Ecuador, le prendes y el resultado, pues nadie sabe cuál va a ser el resultado, pero que le vas a hacer retumbar la cabeza y resonar y si le pones el nombre del candidato y del partido, pues va a ser más fácil poder que lo volquen a ver, ¿no? Acá nos ponen, en Ecuador no hay escuela política. Me parece muy interesante conversar con los chicos de sus temas de interés y luego hablarles de política. Sí, efectivamente. Luego, ¿una buena campaña depende de los fondos que se utilicen o de la habilidad del consultor en la utilización de los medios correctos? Pues, te voy a decir una cosa, una buena campaña depende de dos cosas, una de tres, una de Dios que te dé vida, ¿no? La segunda, que tengas una muy buena estrategia y la tercera, que cuentes la historia que tienes que contar.